Hey, ¿qué onda mis amigos de Gol Viral? Sean todos bienvenidos a un contenido más del canal. La selección peruana viajó ilusionada a la altura de La Paz, pero terminó cayendo en un hoyo profundo que se ve reflejado en el último puesto en la tabla de posiciones de las eliminatorias 2026. Bolivia hizo su tarea, golpeó en los momentos justos y el plan de Juan Reynoso se hizo trizas ante un 2-0 que no resiste análisis. Bajo ese panorama, Renato Tapia, uno de los más experimentados del plantel, salió a dar la cara y analizó el desarrollo de un partido desastroso en el estadio Hernando Siles, dejando palabras fuertes pensando en el futuro de la blanquirroja. En primera instancia, el volante del Celta de Vigo habló de las virtudes de la verde para generar sus situaciones de peligro, pero a su vez lamentó que algunas jugadas que creamos no hayan terminado en gol. Asimismo, puso el pecho a las balas y pidió que desde afuera ya no se excedan en las críticas hacia el equipo, pues buscarán revertir esta situación en los partidos que vienen. Virtud de ellos, un error de cálculo de Carlos Zambrano, pero así es. Tuvimos la de Gianluca para ponernos 1-1, de repente el partido cambiaba. Momentos del partido que cambian todo, después el 2-0. No hay que derramar más mier en esto y a seguir adelante, sostuvo en diálogo con Movistar Deportes. Por otro lado, Tapia evitó individualizar las culpas y, según su mirada, la selección peruana tuvo algunas positivas en territorio paseño. Yo creo que jugamos bien, las cosas se hicieron bien en altura. Hay muchos que no han jugado en altura, que vienen aquí y se sacan la mier por el equipo y ya está. No hay que pensar en qué es lo que ha pasado, en buscar el error o quién cometió el error, así que ya está, no hay de otra, agregó Tapia. Renato manifestó que en el vestuario buscarán las respuestas a este mal momento y rápidamente se enfocarán en el partido de este martes frente a Venezuela, otro rival directo en estas eliminatorias 2026. Bronca, obviamente, porque perdimos. Uno nunca quiere irse con las manos vacías, así es esto. Vamos a conversar, a tratar de cerrar este partido y a pensar en el otro. No hay de otra, acotó Renato. El mediocampista de 28 años utilizó como ejemplo lo que sucedió en junio del 2021, cuando Perú estaba pasando por una situación similar en las eliminatorias Qatar 2022 y viajó a Quito con el objetivo de vencer a Ecuador. A pesar del favoritismo de los norteños, el cuadro que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca volvió a hacerse fuerte en la altura y se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Cristian Cueva y Luis Advíncula Gonzalo Plata descontó en los minutos finales. Como lo dije antes, en el partido ante Ecuador y les ganamos, somos nosotros. Damos la cara, nos paramos en un campo de juego a sacarnos la mierda, a representar a la bicolor. Somos nosotros, vamos a dar siempre la cara. Sabemos que es una situación difícil, pero creo que en otras situaciones hemos hecho cosas muy buenas. Vamos a tratar, a partir de ese paso que pedimos anteriormente, a volver a hacerlo, apuntó el jugador de Celta. Finalmente, Renato Tapia habló sobre el rechazo de la hinchada hacia Juan Reynoso, a quien respaldó a pesar de que los resultados y el rendimiento del equipo sigan poniendo bajo cuestionamiento su continuidad. Recordemos que la selección peruana suma un solo punto en la tabla de posiciones, además de cuatro derrotas al hilo y un empate. Eso no es todo, pues en cuanto a goles los datos son aún más lapidarios, ninguno a favor y siete en contra. Es lo que piensa la gente, obviamente están pensando en caliente. Las cosas no salen bien y lo dicen, pero bueno, nosotros hacemos oídos sordos a eso. Sabemos qué es lo que podamos dar, estamos mentalizados y enfocados en el grupo. Creo que este es un grupo, siempre se ha caracterizado por tal, no le damos la espalda a nadie. Juan es un gran entrenador y tiene un comando técnico muy bueno, puntualizó el jugador peruano. ¿Qué se le viene a Perú tras la fecha doble? Luego de esta derrota por 2 a 0 ante Bolivia, la selección peruana volverá a jugar la próxima semana cuando le toque recibir a Venezuela por la sexta jornada de las eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 21 de noviembre desde las 9 de la noche, se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional a través de las señales de ATV, Canal 9, América TV, Canal 4 y Movistar Deportes, Canal 3 y 703 de la parrilla de Movistar. Un error de repente de cálculo de Carlos, pero así es, tuvimos la de Aluca para ponernos uno a uno, de repente el partido cambiaba y como te digo, momentos de partido que cambian que cambian todo, después el 2-0, bueno, ya está, ya está, no hay que derramar más en esto y a seguir adelante nada más. El partido fue difícil, termina la imagen empobrecida por el epílogo del partido, pero tuvo su momento y el partido lo jugó siempre desde atrás, en el 0-1. ¿Qué cosa nos llevó a esa situación? No, yo creo que jugamos bien, creo que las cosas se hicieron bien en altura, hay muchos que no han jugado en altura, que vienen acá y se sacan la mierda por el equipo y ya está, no hay que pensar en qué es lo que ha pasado, en buscar el error o quién cometió el error, así que ya está, no hay otras. Renato, el próximo partido es ahorita, ¿qué cosa se puede hacer y cómo presumes, claro, el día martes, cómo presumes que se puede desarrollar las próximas horas de la selección peruana de cara a ese partido y el momento actual ahora en el vestuario? No, bronca obviamente, porque perdimos, uno nunca quiere irse con las manos vacías, pero así es, así es esto, como te digo, vamos a conversar, a tratar de cerrar ahora este partido y a pensar en el otro. Una pregunta, no hay otra, eso, con la mano en el pecho, ¿tenemos vuelta, tiene vuelta la situación? En este momento el hincha dice un punto, cinco partidos, la decepción es grande, somos coleros en este momento y la pregunta es, ¿tiene vuelta la situación? Siempre, siempre, como lo dije antes, en el partido contra Ecuador que fuimos y le ganamos, somos nosotros, damos la cara, nos paramos en un campo de juego a sacarnos la p***, representar la bicolor y ya está, somos nosotros, vamos siempre a dar la cara, sabemos que es una situación difícil, pero creo que en otras ocasiones hemos hecho cosas muy buenas, así que a tratar de ir a partir de ese paso que dimos anteriormente a volver a hacerlo. La última pregunta es, el público hoy día acá gritaba fuera Reynoso, tras el partido contra Argentina en Lima también, el coro fue fuera Reynoso, de una barra de Perú, ¿qué responder ante eso, tú que eres prácticamente capitán del equipo? Nada, es lo que piensa la gente, obviamente están pensando en caliente y de repente las cosas no salen bien y lo dicen, pero bueno, nosotros hacemos oídos sordos a eso, sabemos qué es lo que podemos dar y estamos mentalizados y enfocados en el grupo. Pero ustedes con Juan Reynoso hoy día, o sea, a ver, la credibilidad del grupo hacia él se sostiene, ¿qué cosa nos puedes decir? Siempre, 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 creo que este es un grupo y siempre se ha caracterizado por tal, sabemos que son momentos difíciles, pero no le damos la espalda a nadie, Juan es un gran entrenador, comando técnico muy bueno, así que... ¿Por qué no sale, por qué no nos sale? Es fútbol, hermano, es fútbol, no te puedo decir, equipos muy grandes se han ido a la baja y te preguntan por qué y no lo sabes, no encuentras explicación y ya está, creo que no hay que seguir en esto, si vamos a seguir y por qué y esto y el otro y uno y un jugador y otro sí, nos vamos a hundir todos, vamos a pisar la p*** y no vamos a poder avanzar, así que hay que seguir hacia adelante, pensar en que podemos hacer las cosas bien y ya está. Gracias por ver nuestro contenido, ¿crees que Renato Tapia tiene razón? Espero tu comentario y tu apreciación mi crack, nos vemos con más información aquí en Gol Viral.